Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Android Salvaje, hoy vamos a ver este juego que está bastante de moda, 300 el origen de un imperio, es un, bueno dejaré los enlaces en los comentarios pero básicamente es un APK bastante sencillo, bastante fácil y el juego no es nada del otro mundo, pero es adictivo y no está mal, entonces vamos a empezar y voy a enseñar un poco para que veáis como es el juego y si realmente merece la pena jugarlo, así que vamos al día, vamos allá, bien, como podéis ver los gráficos dejar un poco que desear, pero bueno, bastante, bastante fluidito dentro de lo que cabe y yo que sé, tampoco está nada mal tenemos, vamos a quitar las notificaciones del tutorial, bien, nos movemos, aquí tenemos con la macro ruleta que tenemos aquí a la izquierda, atacamos con las espaditas y nos defendemos con el escudo básicamente se trata de atacar y nos vamos defendiendo dependiendo del tipo de enemigo al que nos enfrentamos vale, y básicamente es eso, tenemos que tirar a los, bueno, tirar o destrozar a los enemigos que intentan atacarnos a ver, está por aquí, intentan atacarnos en el barco y bueno, pues nuestros hombres nos van ayudando a, pues, a tirarlos de aquí pues bueno, nos ayudan cuando nos da la gana, porque a veces a ver aquí tenemos otro, muchas veces yo confundo a mis propios hombres con los otros y eso con los otros creo que no tienen escudos a ver, aquí por aquí aquí en el final del barco a ver todos contra mí todos contra mí, ídolo están mis hombres hacen lo que les da la gana vale, ahí vienen a ver bien básicamente el juego es así, o sea, lo que viene siendo la jugabilidad y la mecánica va por aquí ¿de acuerdo? pues vamos al día vamos a ver aquí, ahora veis, nosotros estamos en otro barco y nada, tenemos que ir, pues, vamos haciendo lo mismo está bastante bien, pues, que luego vamos aprendiendo una serie de habilidades, una serie de historias pero tenemos que recordar que el juego, ya os digo, son unos 40 megas, o sea, el juego es basiquín, ¿no? no es, y probablemente no vaya a ser muy largo, o sea, ya bastante, no, con 40 megas si consigues sacar esto está bastante bien por lo menos para pasar un rato y nada y cuando salga la película, pues oye supongo que a lo mejor esto nos puede destripar un pelín de la peli, pero vamos, tampoco es que nos diga esto nada como veis el juego de cámara se merece, está muy bien ya es que por 40 megas, o sea, es que merece la pena bastante vale yo, como veis, ni siquiera uso el botón de defenderse o sea, la clave es no arrinconarse y ya está tiene sus pequeños fallos gráficos y tal, como todos pero bueno, no está mal vuelvo a repetir, que os dejo los enlaces en los comentarios y ya lo probáis y tal lo único que tengo que deciros es que, a veces, le cuesta un poco arrancar bueno, le cuesta un poco, un minutito y ya va o menos, ¿no? es que depende a mí me ha pasado un par de veces ahora, antes de poner más este vídeo me ha pasado la primera vez no me pasó, así que bueno, no sé lo podéis ver, está muy bien, tiene bastante historia aunque sean dos enemigos exactamente iguales y demás, pero bueno, también va a ir que ahorrar tampoco, con lo que mire, pues hoy tampoco podemos pedir más a ver, a ver si se nos va a meter arriba a ver, vamos al cocecito a este la reina no es un poco de vida, así que veis un poco tampoco lo he jugado mucho, vale, solo para probarlo así un poco y ya está o sea, no está mal, pero tampoco es que sea un juegón va a pasar el rato para, bueno, para dispositivos de gama media está bien porque también funcionará estaba un poco pensado para que funcione en más plataformas que solo en tablets y demás y bueno, lo vamos a dejar aquí, vale, para no destripar tampoco mucha historia y bueno, porque ya habéis visto cómo es el juego y de qué va, de acuerdo entonces nos vemos en el siguiente vídeo y lo que os he comentado antes, os dejo los enlaces para que lo descarguéis os animo a suscribiros a mi canal y escribirme un comentario sobre qué os ha parecido el vídeo y sobre futuros vídeos, lo que queráis que grabemos bien, pues hasta otra, muchas gracias por verme, adiós